Bienvenido, bienvenida, María, yo me presenté propiamente, bueno, desde el Doctorado de Ciencias Sociales, le damos un día a quienes están aquí presentes en la sede de Córdoba de la Universidad Nacional de Misionería y a través del MIT para el inicio de esta actividad. Mi nombre es Malmina Rodríguez, soy director alterno del Doctorado de Ciencias Sociales y me acompaña aquí el decano del Instituto de Ciencias Sociales, Magister Gaben Suárez, la coordinadora del doctorado, el doctor Emilio Yagorovsky, el doctor Óscar Onda, quien nos va a dar ahora la exposición, y la doctora Valeria Serafino, ambos docentes de la materia del Doctorado de Ciencias Sociales y su actitud latinoamericana, y que hoy comienzan con el curso sobre Estado y cuentas públicas. Bueno, yo solo voy a presentar al doctor Óscar, pero tenerte hoy acá en una clase de Doctorado, me parece muy importante y estamos muy orgullosos de poder escucharte hoy por la hora. Gracias, Valeria, también. Y yo aprovechaba la oportunidad de estar presencial para venir a vernos cara a cara. Nos hemos saludado en algún momento en el transcurso del año pasado, en el año 2000, pero no habéis tenido la oportunidad de estar en la presencialidad que estamos festejando ya para nosotros tan importante esta vuelta. Así que un saludo institucional, un agradecimiento al esfuerzo del equipo, a participar con él, que imagina a la familia de poder llevar adelante este doctorado, que para nosotros nos llena de orgullo estar en nuestra segunda corte de doctorado. Así que te mando un abrazo, Oscar, y te empiezo a parar a Marilas y te presenta y empezamos a escucharte. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, el doctor Óscar, que muchas y muchos de quienes están aquí presentes y también en el MIP lo conocen, lo han leído y les tenemos el gusto de tenerlo nuestro doctorado, el doctorado de presentarlo, el PhD en Political Science y Master of Arts en Public Administration por la Universidad de Berkley, a la vez el doctor en Economía y contador público nacional por la Universidad de Buenos Aires, es investigador superior de CONICET como parte de una larga trayectoria en investigación en las áreas de administración pública y ciencia política. Bueno, en su larga labor ha realizado múltiples programas de posgrado en el país, en el exterior, creó y dirigió la maestría en administración pública de la UBA, prescribió en la red INPAE, fue secretario de Reforma Administrativa y asesor presidencial, fundador y es presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, en el ámbito de la docencia, bueno, docente titular en numerosos programas de posgrado en la Universidad Nacional y de Extranjera, como la de San Andrés, Flaxo, el 3 de Febrero, San Martín, la UBA, entre otras, y como dijo también recién el decano, es profesor honorario, así que ha tenido una distinción en nuestra universidad y es un gusto de hablarlo aquí nuevamente. Me da un poco de pena resumir un currículum tan profuso, ha recibido numerosos premios, reconocimientos, como por ejemplo la United Nations Fellow, el premio de Peter Odegaard, de la Thinker Foundation, de la Rockefeller Foundation, de Guggenheim, de la Ford Foundation, de los Derechos Claros, entre otros. Fue asignado profesor en la realidad destacada de la Ciencias Económicas, Políticas y Sociales, por ley de la Legislación de Buenos Aires. Es doctor honorario causa de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor consulto de la Facultad de Sociales de la UBA, premio domingo paucino movimiento en el Senado de la Nación Argentina. Bueno, como dijimos, profesor honorario de nuestra universidad y sobre todo ha hecho y sigue haciendo importantes aportes a las ciencias sociales y a su enseñanza con la producción de más de 200 artículos académicos, libros, partes de libros, dirigiendo también posgrados a los tesis. Así que, bueno, doctor honorario, Oscar, amigo desde la casa de esta universidad, muchas gracias por estar aquí presente virtualmente y, bueno, lo esperamos escuchar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de poder dirigirme a graduados estudiantes de la Universidad Nacional de Villamaría, que me ha dado la satisfacción de sacar el profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, cuando recibí la invitación para dar este curso, pues no me resultaba imposible viajar a Córdoba y le pedí a mi colega y amiga, Valeria Zagatinov, que yo sé que va a desarrollar una labor docente mucho mejor que la mía, de modo que estoy seguro que van a disfrutar de este curso y aprovecharlo enormemente. simplemente acepté dar la primera clase, charla, donde analizamos primero sobre qué iba a hablar y, bueno, dado que mi colega Waldo Ansaldi, que es el tema de su historiador, se iba a referir a la formación histórica del Estado, tema que yo he desarrollado. Decidimos con Valeria que me iba a ocupar de desarrollar el tema de análisis de políticas públicas. De manera que este es el tema de hoy. Vamos a estar trabajando, porque no quiero solamente ser yo quien hable, a ustedes, espero también que haya intervención, participación de ustedes, sea a través de preguntas, de comentarios. De manera que me voy a apoyar en PowerPoint, espero poder ver cuanto antes, es decir, que lo pongo a disposición porque tengo una lucha con la tecnología y con esta tecnología en particular, no consigo nunca compartir los videos o los PowerPoints. De manera que he pedido colaboración para que me ayuden en esta emergencia. Tenemos ya PowerPoints a disposición, en alguna pantalla. Ahí está, perfecto, muy bien. Entonces, desde la primera, por favor, desde el inicio, vamos a hablar de políticas públicas. Y quiero hacer una breve historia, porque, digamos, cuando empezamos a hablar en la Argentina de políticas públicas, yo diría, podría fijar una fecha bastante precisa. Fue en el año 1974. En el año 1974 se hizo... Yo les voy a invitar cuando vamos a... No, por favor, no avancemos todavía. En el año 1974 tuvo lugar en Buenos Aires una conferencia internacional que organizamos con Guillermo Donnell y con Filipe Schmitter. Fue la primera vez que creo se habló sistemáticamente sobre el tema en Buenos Aires. En esa oportunidad, con Guillermo Donnell escribimos un trabajo que presentamos en esa conferencia, conferencia a la que concurrieron, en la que participaron con distinguidos colegas, como Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faletto, Aníbal Pinto, Albert Hirschman, Adam Scheworsky, y por supuesto también Filipe Schmitter, entre otros. Allí presentamos un trabajo que lo llamamos Estado y Políticas Públicas en América Latina. Y anecdóticamente cuento que cuando hicimos la presentación, Adam Scheworsky, profesor de la Universidad de Nueva York, polaco, digamos nacionalizado norteamericano, nos hizo la observación de por qué estábamos hablando de políticas públicas y no de políticas estatales. Con lo cual, cuando produjimos la versión definitiva de nuestro trabajo, que fue publicado por nuestro centro, el Centro de Estudios y Estado de Sociedad, en el año 1976, cambiamos la denominación por Estado y Políticas Estatales en América Latina. Y en realidad, por más que hemos llamado a ese trabajo y nos ocupamos del tema con referencia a las políticas estatales, de hecho todos hemos seguido hablando a lo largo de los años de los años de políticas públicas. De modo que aquí vamos a hablar de políticas públicas, a pesar de que podemos hacer la distinción en el sentido de que no toda política pública es una política estatal, necesariamente. Sí, toda política estatal es una política pública. Pero no quiero entrar en esa disquisición porque tenemos bastante terreno para cubrir. Y quiero decir en primer lugar que cuando nos referimos a políticas públicas, prácticamente todos los trabajos, la mayoría de los estudios, no pueden eludir o no consiguen eludir, sobre todo cuando quieren hacer un análisis sistemático desde un punto de vista conceptual de las políticas públicas. No pueden eludir, referirse al ciclo de las políticas públicas, lo llamamos el ciclo de las políticas públicas, que describe en realidad toda una serie de etapas, comenzando por una primera, que voy a pedir que avance un clic nomás para colocarla y nos quedamos allí por un rato. Porque en realidad las políticas públicas son respuestas a problemas. Son cursos de acción, son tomas de posición que alguien, por ejemplo, si hablamos de políticas públicas, alguien en nombre del Estado adopta para resolver o intentar resolver ese problema que en ese momento puede haber sido percibido por el propio Estado, por alguien que desde el Estado advierte la existencia de un problema que exige algún tipo de intervención. O bien, hay una demanda de parte de la sociedad que se expresa por distintos medios, que puede ser un petitorio, puede ser una presión ejercida directamente desde un centro de poder, puede ser una decisión que se adopta en el ámbito legislativo, en el Congreso, o puede ser simplemente un piquete en la calle demandando algún tipo de acción o intervención por parte del Estado. Ahora, no siempre es claro qué es un problema o cuál es la naturaleza de un problema. Porque a lo largo de cada uno de los momentos o de las etapas de este ciclo de las políticas públicas que vamos a describir, se produce un enorme problema de incertidumbre respecto de cuál es la respuesta adecuada en cada una de las instancias a cada uno de los momentos de este ciclo de las políticas públicas. Comenzando justamente por entender la naturaleza del problema. Muchas veces percibimos la existencia de un problema, pero no podemos establecer sus causas. En estos días, y desde hace muchos años en la Argentina, estamos debatiendo las causas de la inflación. Y nos limitamos a decir que la inflación es un problema multicausal. Y entonces, algunos colocan el acento en el problema de la emisión monetaria, otros colocan el problema en la existencia de situaciones de oligopolio en la oferta de bienes y por lo tanto, sectores de poder que pueden imponer precios y aumentos de precios. Y por lo tanto, este es un factor también determinante de la inflación. Es decir, la inflación tiene explicaciones que van, digamos, del lado de la oferta, del lado de la demanda de bienes, por ejemplo. Y en consecuencia, nos encontramos con múltiples medidas donde de pronto un secretario de comercio decide que va a imponer la ley de abastecimiento, por ejemplo, con una solución para resolver o intentar resolver el problema de la inflación. Y hay problemas como, qué sé yo, la pandemia, que de pronto surgen, aparecen y requieren distintos tipos de intervenciones sin que se conozca estrictamente las causas del fenómeno. Se sabe que hay un virus que llamamos COVID-19 hasta que podemos desentrañar cuál es la naturaleza de ese virus y qué tipo de tratamiento requiere, pero en todo caso, mientras tanto, es necesario, como lo sabemos a través de la historia de la peste negra o incluso desde antes, que el mejor remedio para resolver un problema de una pandemia es aislar a la gente. Y por lo tanto, entonces, hay que decidir llevar adelante una política que confine a la gente en sus domicilios, que impida que la gente se reúna, etcétera, etcétera. De manera que son decisiones que se van tomando a partir de una evaluación de un problema que no siempre es claro. Yo voy a utilizar un ejemplo para que se entienda cómo en distintos momentos pueden adoptarse soluciones diferentes a lo que se percibe como problema. Por ejemplo, en la Argentina, allí por la década del 40 del siglo pasado, hace 80 años atrás, digamos, para fijar un momento en el tiempo, existía un problema de estancamiento agropecuario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la producción agropecuaria estaba prácticamente estancada, en el sentido que crecía a lo sumo, al mismo ritmo que el crecimiento vegetativo de la población, y por lo tanto el sector agropecuario no aportaba la producción y por lo tanto la posibilidad de generar excedente económico suficiente como para que el campo se convierta en un factor dinámico del crecimiento económico del país. Este problema también lo experimentaban otros países como Chile, por ejemplo, en la misma época. Ya desde hace unos años el gobierno venía enfrentando el problema y ya en la década del 30 había creado algunos organismos públicos, los entes reguladores, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, había una junta de algodón, de la vitivinicultura, del azúcar, de la hierba mate, etcétera, etcétera. Los organismos reguladores tenían, entre otras funciones, la de resolver el problema del estancamiento a través de asegurar al productor precios que fueran remunerativos, porque se consideraba que el problema del estancamiento agropecuario tenía su origen en una situación de precios y de mercado, es decir, los precios eran bajos, no eran remunerativos, suficientemente remunerativos, y los mercados se habían reducido por la Segunda Guerra Mundial, la demanda había disminuido enormemente y por lo tanto era necesaria la intervención del Estado fijando precios del productor que fueran remunerativos. Los entes reguladores no resolvieron el problema, y años después, sobre todo durante la década del 50 y especialmente en los años 60, en varios países latinoamericanos, no así en la Argentina, comenzaron a aparecer estudios que mostraban que el estancamiento agropecuario tenía su origen en un problema de lo que se llamó el complejo latifundio-minifundio. Es decir, existían grandes explotaciones, grandes estancias, extensiones de tierras improductivas por el hecho de que los propietarios eran ausentistas, no ponían la tierra en producción, especulaban simplemente con el aumento del valor de la tierra, y conjuntamente con esa situación de latifundio que existía en muchos países, existían también enorme cantidad de minifundios, es decir, de pequeñas explotaciones, cuya producción y productividad no alcanzaba a satisfacer las necesidades de los propios campesinos que tenían esas pequeñas parcelas de tierra. Por lo tanto, la existencia de ese fenómeno que dio lugar a muchos estudios, por ejemplo, de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos, y libros sobre el tema, llevaron a que muchos gobiernos de América Latina adoptaran leyes de reforma agraria, es decir, procedieran a la expropiación de grandes extensiones de tierras que fueran improductivas, y a su redistribución bajo distintos formatos, sea a través de cooperativas campesinas, o con distintas denominaciones en cada país, pero fue un proceso de redistribución de la tierra a partir de una legislación de reforma agraria, sobre todo porque en esa misma época la Revolución Cubana había generado, sobre todo en Estados Unidos, el temor de que esa revolución se extendiera a otros países de América Latina, y entonces Estados Unidos, bajo el gobierno de Kennedy, adoptó lo que se llamó la política de Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso fue una política muy importante, adoptada por el gobierno de Kennedy, que supeditaba la ayuda exterior de los Estados Unidos, la concesión de créditos o incluso de donaciones a los países, a condición de que los países adoptaran una legislación en materia de reforma agraria, es decir, era una condicionalidad de los créditos, por ejemplo, y por lo tanto intentaban impulsar de esa manera una política que impidiera que, o por lo menos ayudara a que los países hicieran una revolución, digamos, perdón, una revolución agraria, pero sin que hubiera un hecho revolucionario al estilo cubano, eso ocurrió, digamos, cuando Cuba, después del 59, digamos, del movimiento de la Revolución Cubana, cuando dos años después Cuba decidió marchar al socialismo, y por lo tanto existía el riesgo de que esa revolución se extendiera a toda la región. Tampoco se resolvió el problema del estancamiento agropecuario con la mayoría de las medidas de reforma agraria que se adoptaron en esos años. Y solamente recién cuando, en los años, fines de los años 50, 60, pero sobre todo a partir de los 70 y 80, se produjo la revolución agraria que comenzó en México con el desarrollo de la tecnología de investigación y extensión agropecuaria, es decir, producir nuevas variedades, nuevas especies, metodologías para, digamos, para los sembrados, para las variedades, tanto en temas ganaderos como en temas agrícolas, ¿verdad? Y fue la que en la Argentina produjo el INTA, la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que aumentó enormemente, varias veces, el volumen de la producción agropecuaria, y que en los distintos países recibieron nombres diferentes, pero en general se conocieron como INEAS, o sea, Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria. Fíjense ustedes cómo, entonces, un mismo problema, percibido como estancamiento agropecuario, porque en eso las estadísticas no mienten, puede ser encarado a través de políticas de regulación, a través de políticas de expropiación de tierras, o a través de políticas de ciencia y tecnología, o sea, de tecnología agropecuaria y extensión a los productores agropecuarios. Entonces, no siempre entendemos bien de qué se trata el problema, pero una vez que decidimos, lo hacemos en función de opciones, y ahí hacemos un clic para pasar al siguiente cuadro, que es la evaluación de las políticas. Es decir, hemos evaluado primero el problema y hemos visto cuáles son las opciones, y evaluamos entonces, dentro de las opciones posibles, cuál es aquella opción que mejor puede responder a lo que en ese momento se percibe como la naturaleza del problema, y que a través de una forma de intervención del Estado, que implica una toma de posición y la adopción de un curso de acción, el organismo, digamos, responsable, o bien el área responsable del Estado, o bien la institución que puede ser creada precisamente para intentar resolver el problema, bueno, va a ser aquella que va a protagonizar esa toma de posición y la adopción de esos cursos de acción. Voy a dar algún otro ejemplo. De pronto, una cantidad de vecinos de una villa de emergencia, de una villa miseria, deciden invadir un nuevo terreno, y de pronto acuden personas que arman de la noche a la mañana una casilla, ocupando el terreno. Es un problema inesperado. Inesperado, en todo caso, en el sentido de que esos pobladores decidan meterse en un terreno ajeno, ¿verdad?, ocuparlo, y erigir allí sus casillas o sus casas precarias. No es inesperado en el sentido de que hay un problema de vivienda en la Argentina o de acceso a la vivienda en la Argentina, ¿verdad?, que puede llevar a que un grupo de personas pueda adoptar ese curso de acción. ¿Cómo reacciona el organismo, los organismos que tienen que velar por que el derecho de propiedad, por ejemplo, sea respetado? Puede ser la gendarmería nacional. Entonces, es posible que el gobierno, un gobierno municipal, por ejemplo, donde se haya producido esa inversión, decida mandar un negociador, por ejemplo, ¿no?, para ver cómo hace para que esa gente abandone el terreno o puede decidir comprar el terreno y adjudicar parcelas a aquellas personas que han ocupado el terreno. No sería la mejor solución, pero en todo caso es posible porque hay gobiernos que compran parcelas de tierras para ser distribuidas. Yo conozco el caso de Montevideo, por ejemplo, ciudad en la cual hay organismo de la Intendencia de Montevideo que se ocupa permanentemente y tiene un área especializada en compra de tierras para precisamente distribuir entre personas necesitadas de construir alguna vivienda y entonces crean formas cooperativas para que esas tierras que adquiere sean distribuidas a veces, digamos, con una retribución por parte de las personas ocupantes. O también podría optar por enviar a la gendarmería y sacarlos, digamos, a la fuerza. O bien pueden mandarle un negociador y darles dinero para que se vayan a otro lado. las opciones son múltiples y por lo general nos encontramos con problemas que pueden admitir múltiples respuestas. Por lo tanto, si me dejan ver entonces el PowerPoint, que me lo han quitado de la vista, o si quieren avanzar, me hacen un clic más. Oscar, un segundito, ahí ya estamos conectando en otra conexión porque se nos cortaba internet aquí y ya le viniste en el PowerPoint. Un minuto. Bueno, está bien, está bien, pero en todo caso, a condición de que después veamos en el PowerPoint de qué estoy hablando, tenemos esa segunda instancia que es evaluación de políticas y un tercer momento que es el de la formulación de la política. ¿Qué es lo que tenemos que lograr a través de la política pública? Que esa política alcance a sus destinatarios y por supuesto el alcance de una política va a variar de una situación a otra dependiendo del problema. Si tenemos que resolver el problema de la pandemia, alcanza a todo el mundo. La pandemia alcanza a todo el mundo y por lo tanto, si hay una política de confinamiento en los hogares, salvo, digamos, los trabajadores de la salud, por ejemplo, de la fuerza de seguridad que tienen que ser puestos al servicio de resolver algunos de los efectos de la pandemia o algunas de las condiciones de confinamiento que exige la pandemia, bueno, serán los únicos excluidos, pero todos los demás tienen que seguir estrictas normas de confinamiento, por ejemplo. O si hay que vacunar a todo el mundo, bueno, se vacunará a todo el mundo y todos están alcanzados por una política, solo que habrá grupos y habrá grupos prioritarios y eso se decide justamente en esa instancia de formulación de la política. La formulación de la política implica llevar a la práctica una concepción acerca de cuál es el tipo de solución que requiere el problema que se tiene entre manos y requiere formas relativamente elaboradas que contemplen diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, en el caso de una campaña de vacunación, personas en situación de riesgo y que por lo tanto van a recibir una vacunación en forma prioritaria o personas que se encuentran en zonas endémicas mucho más graves que en otras y por lo tanto las medidas van a ser diferenciales según los casos. Por lo general decimos que hace falta una ley, no siempre hace falta una ley, a veces simplemente hace falta ejercer una competencia que tenga a su cargo un organismo como puede ser el caso que di recién de la gendarmería que interviene simplemente porque tiene la competencia de mantener el orden y por lo tanto es llamada a resolver una situación de desorden como puede ser la ocupación ilegal de un terreno. Entonces, en esa instancia que estamos intentando ver en el PowerPoint de formulación de la política se trata de que por ejemplo si fuera un proyecto de ley hay que ir especificando cuál es el alcance quiénes son los que van a estar afectados por esa política hay políticas que afectan a todo el mundo si yo produzco una devaluación del dinero de la noche a la mañana y digo de mañana el dólar en vez de 117 valor oficial va a costar 150 o 200 todo el mundo va a resultar afectado o si declaro el estado de sitio una decisión que puedo tomar de la noche a la mañana todo el mundo va a estar afectado y no puede circular después de las 9 de la noche y hay otras políticas que van a ser por supuesto mucho más restringidas en sus alcances yo puedo decir que voy a adoptar una política de reforma agraria que implica la expropiación de tierras que tengan más de 200 hectáreas de riego básico por ejemplo que era por ejemplo el límite que se fijó en Chile con la ley de reforma agraria adoptada por el gobierno del presidente Frey o en otros casos pueden ser medidas todavía más restringidas que afectan a unas pocas personas o que tengan un alcance a todos los niños o a todas las personas que tengan una determinada situación por ejemplo de exclusión y entonces tenemos un plan un plan que es creado para que los niños puedan estar obligados a ir a la escuela y frente digamos a la escolaridad de los chicos la familia recibe una asignación universal por hijo en cada en cada uno de los casos varía y a través de la legislación a veces se plantea de que la ley no puede aplicarse porque no está reglamentada y la reglamentación implica que hay que ir especificando aún más la situación de modo que ahí tenemos en pantalla el el powerpoint pasamos al al segundo al tercer hasta uno dos uno más ahí tenemos la formulación ahí nos quedamos en la formulación de las políticas ¿no? este que sería el tercer momento y donde de nuevo la incertidumbre es grande porque no sabemos estrictamente cuál debe ser el alcance si todos si tenemos que eximir algunos de la situación ¿no? imagínense de pronto el gobierno puede estar en este momento contemplando un proyecto de blanqueo ¿no? este entonces tiene que plantearse un montón de preguntas una vez más vamos a blanquear una vez más va a haber un perdón fiscal una vez más se va a resignar la posibilidad de obtener una recaudación que por supuesto se ha salido de los circuitos este de la tributación y por lo tanto digamos a través del pago de una tasa que no sabemos todavía si va a ser el 20 o es el 10 o si va a haber una tasa durante un periodo y después se va a aumentar para aquel o aquellos que no hayan ingresado en la primera tanda y si digamos aquellos que han obtenido ingresos a través de medios ilegales como narcotráfico o a través de otros circuitos paralelos ¿verdad? ilegales van a ser beneficiados con ese tipo de medidas bueno todo esto requiere una ingeniería jurídica y técnica muy compleja dependiendo de la naturaleza de cada situación de cada problema y tenemos un cuarto momento donde de nuevo y hacemos otro click este para referirnos a el último momento de este ciclo de las políticas públicas que es la implementación o sea hemos evaluado el problema hemos evaluado qué tipo de opción de política vamos a adoptar formulamos la política en el sentido de determinar cuál es su alcance a quiénes y con qué consecuencias y después tratamos de que esas consecuencias que previmos en las etapas anteriores puedan cumplirse efectivamente para lo cual tenemos que poner en marcha un mecanismo institucional creando por ejemplo un organismo o asignando una nueva competencia a un organismo existente dotándolo de los recursos humanos de los recursos financieros tecnológicos que hacen falta conformar lo que podríamos llamar una función de producción vincular infraestructura recursos humanos y bienes y servicios no personales puestos al servicio de llevar a cabo ya acciones específicas que van a ir alcanzando a aquellos que consideramos blanco o destinatario de la medida sea beneficiarios sean usuarios sean sujetos de regulación como puede ser desde bueno el perceptor de una asignación universal por hijo que lo podríamos llamar un beneficiario o un contribuyente que lo consideramos un sujeto de regulación que por lo tanto puede estar recibiendo la visita de un inspector para hacerle una determinación de oficio de sus ingresos en la medida que ese inspector determine que no ha hecho una declaración adecuada de sus ingresos y por lo tanto requiere un ajuste en el monto de impuestos que ha tributado por lo tanto se estaría cumpliendo en ese momento de la implementación de las políticas el objetivo que ha tenido esa política que es reducir la evasión tributaria por ejemplo de modo que bueno algunos plantean que hay un quinto momento que sería el momento de la evaluación de las políticas adoptadas no ya la evaluación del problema sino la evaluación de las políticas es decir resultó o no resultó funcionó o no funcionó yo la considero esa etapa subsumida en cierto modo en la evaluación del problema porque en realidad permanentemente tenemos que estar evaluando si el problema fue resuelto y si el problema no fue resuelto tenemos que buscar otra solución de la misma manera como en su momento se pudo haber pasado de los organismos reguladores a la reforma agraria o de la reforma agraria al desarrollo de la tecnología agropecuaria y así sucesivamente a veces probamos con dos tres cuatro medidas diferentes y el problema no se resuelve como ocurre permanentemente con nuestro más serio problema según duda según todas las encuestas que es la permanente inflación que el país viene sufriendo desde hace décadas podríamos digamos ponerle un marquito a este cuadro por eso está medio digamos no está centrado hacemos dos clics y podemos considerar que hay un nivel de análisis empírico y un nivel de análisis perdón nos quedamos todavía allí un nivel de análisis normativo ¿no? el nivel de análisis empírico es cuando evaluamos un problema o cuando estamos en el proceso de implementación de políticas el normativo es cuando evaluamos las políticas y formulamos las políticas y tenemos un input que es la evaluación en un caso de problema en otro caso de políticas y de decisión tanto en la formulación como en la implementación de las políticas formulación e implementación decimos de políticas es decir estamos hablando de política y administración política y administración es un libro que en inglés Politics and Administration publicó el que fuera presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson a fines del siglo 19 haciendo referencia que pasó allí volvimos a a ver tenemos algunos problemas ahí está bueno pasemos a la pantalla fíjense que hay como una rueda de reloj acá porque este ciclo por eso es un ciclo porque se va pasando de una etapa a otra aunque no necesariamente esto es un análisis que estoy haciendo de carácter conceptual y tiene digamos un objetivo fundamentalmente didáctico pero digamos en la práctica estas etapas pueden superponerse y pueden no necesariamente seguir ese curso de acción a veces simplemente intentamos implementar la política y después hacemos la norma invertimos el orden del ciclo de la secuencia pasemos a la siguiente por favor acá este simplemente este es un cuadro de doble entrada donde tenemos dos variables o dos dimensiones que en realidad se corresponde con lo que acabo de decir con el trabajo con el libro de Woodrow Wilson que planteó un dilema o una dicotomía más bien una dicotomía entre dos instancias la instancia política que es donde se decide que se va a hacer y la instancia administrativa la instancia de gestión que es donde se gestiona y hablamos de formulación e implementación de políticas y hay toda una larga polémica acerca de si efectivamente son dos instancias diferentes o si la instancia de implementación como puede ser la administración pública en realidad participa también de la formulación de políticas cosa que a veces ocurre pero el hecho es que esta dicotomía todavía persiste a pesar de que ha sido muy criticada el hecho de que haya dos ámbitos totalmente diferenciados pero vamos a aceptar que efectivamente una cosa es la decisión política y otra cosa es la gestión yo podría considerar que una política es adecuada o es inadecuada o puedo considerar que la gestión es efectiva o es deficitaria y nos encontramos con cuatro tipos de situaciones que voy a llamar situación 1 situación 2 situación 3 situación 4 y voy a hacer referencia a cada una de estas cuatro situaciones ¿cuáles de estas cuatro situaciones son las más comunes? bueno yo diría que las más comunes no son las que corresponderían a la digamos a la celda verde donde la política es adecuada y la gestión es efectiva o sea si la política es adecuada y la gestión es efectiva evidentemente vamos a estar en vías de resolver o intentar resolver el problema que determinó esa toma de posición las situaciones más comunes son las situaciones 2 y 4 diría yo voy a dar algunos ejemplos de por ejemplo situaciones que uno puede ubicar en la celda 2 imagínense una política de atención primaria de salud la política de atención primaria de salud por ejemplo la que se adoptó en la provincia de buenos aires con médicos domiciliarios uno podría decir que es una o la atención de la atención de primeros auxilios en un hospital uno puede considerar que la política de atención primaria de salud es adecuada es adecuada pero resulta que la gestión hospitalaria es deficitaria entonces cuáles pueden ser las decisiones adoptadas vamos a suponer que se trata de hospitales nacionales bueno en la década del 90 el gobierno de Menem el gobierno nacional decidió transferir todos los hospitales públicos nacionales no todos pero digamos la gran mayoría estaban radicados en las provincias los transfirió a las provincias y eso puede ser una una política adoptada por el gobierno una política de descentralización de la gestión a través de la transferencia de los hospitales públicos del gobierno nacional a los gobiernos provinciales otra decisión puede ser llevar adelante un proyecto de reforma administrativa del hospital que está funcionando mal o puede determinar que la reforma del sistema hospitalario integre una política más general de reforma del estado por ejemplo cada una de estas son decisiones posibles pero en todo caso la situación que da origen a esas políticas se encontrarían dentro de esa celda número 2 una un ejemplo de una política en la celda número 4 que yo digo que son las más comunes es decir donde la política es inadecuada y además la gestión es deficitaria o sea una mala política que además está mal implementada vamos a suponer una empresa pública que tiene una errónea política de inversión o que tiene una insuficiente oferta de servicios bueno esto ocurrió mucho en la Argentina y sigue ocurriendo hay empresas que no son demasiado eficientes o eficaces en su desempeño en la Argentina hemos tenido por ejemplo por un lado decisiones de privatización masiva de las empresas públicas como ocurrió en la década del 90 o de pronto como ocurrió en la época de Alfonsín yo en aquel entonces estaba acompañando al gobierno de Alfonsín en el área de reforma del estado y habíamos desarrollado un programa de recuperación de reingeniería de procesos de las empresas públicas con apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por ejemplo o de pronto algún otro gobierno decide invitar como ocurrió durante el gobierno de Macri invitar a CEOs digamos a Chief Exhibitive Officers a los a los ejecutivos mayores de grandes empresas privadas a incorporarse a la dirección de empresas públicas eso ocurrió en más de una oportunidad por ejemplo con el sueldo simbólico de un peso con la ilusión la esperanza de que metiendo a gestores o gerentes privados van a mejorar el funcionamiento de la empresa pública o de pronto se puede crear como se creó también en algún momento y no solamente en la Argentina en varios países recuerdo en Nicaragua por ejemplo en su momento o en República Dominicana una corporación de empresas públicas una corporación que supervise el funcionamiento de las empresas públicas que lleve adelante procesos puntuales de reforma administrativa o de reingeniería de procesos etcétera etcétera también se siguió esa política en la Argentina y no resultó mayormente prácticamente ninguna de las oportunidades en que se intentó hay algunas situaciones más más raras como la de la celda 3 en la celda 3 podíamos meter allí por ejemplo los ejemplos que les di antes para con referencia al estancamiento agropecuario porque podíamos imaginar que la junta reguladora funcionaba muy bien pero para resolver un problema que no podía resolver la regulación por lo tanto estábamos en una gestión efectiva pero inadecuada desde el punto de vista de la concepción de la política y por lo tanto inadecuada para resolver el problema y por supuesto el caso de la celda 1 una política adecuada y una gestión efectiva podríamos poner como ejemplo al INTA precisamente porque el INTA es el que terminó resolviendo en gran medida los problemas de estancamiento agropecuario y de mejoramiento de las especies y de producción en general de modo que esto para darles es una idea general sobre esta vinculación entre lo que llamamos formulación por un lado e implementación de políticas públicas por otro que es todo un campo que ha dado lugar a muchísima literatura acerca de esta relación que se da sobre todo entre funcionarios políticos que están a cargo de una determinada gestión de gobierno y el aparato administrativo que estos elencos políticos heredan con cada nueva elección porque cada gobierno se hace cargo de un aparato institucional preexistente con el que tiene que funcionar y con el cual tiene que implementar sus políticas aunque por supuesto a veces va creando nuevos organismos en el intento de ir resolviendo su agenda su agenda problemática la agenda que todo gobierno tiene que resolver la agenda de cuestiones que con O'Donnell llamábamos cuestiones socialmente problematizadas aquellas que toman estado público y que exigen alguna forma de intervención por parte del estado no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna intervención en este momento aprovecho para hacer una pequeña pausa y tomarme un vaso de agua o medio vaso por lo digamos si es que no me lo dejan terminar nadie se anima advierto que es gratis o como dicen algunos negocios su pregunta no molesta no hay una pregunta no se escucha muy bien pero del ciclo de la política pública es aplicable a todo tipo de políticas yo no sé yo pienso más en políticas sociales si tiene las mismas etapas las mismas fases o adquiere como algunos matices en comparación a otro tipo de políticas si las políticas sociales tienen algún matiz diferenciar respecto de otro tipo de políticas bueno no si el esquema es aplicable a todo tipo de políticas el ciclo perdón perdón a ver de nuevo si el el esquema es aplicable no a todo tipo de políticas a ver yo este esquema lo acabo de incluir en un trabajo que fue publicado en en una revista internacional no este se me ocurrió que podíamos desarrollar esto que es muy simple e ilustrar justamente el tipo de situaciones que puede darse en este encuentro entre política y gestión o política y administración yo digamos no recibí todavía ninguna respuesta de ningún lector sobre esta propuesta pero entiendo que tal como lo concibo puede ser aplicable a cualquier tipo de política lo que pasa pensé que tu pregunta estaba apuntando no tanto al esquema sino a si hay algún aspecto diferencial que tiene la política social que pueda ser distinguible de otras políticas y eso y eso me hizo recordar un trabajo mío de hace ya unos cuantos años atrás donde precisamente me refería a esta pregunta en respuesta en respuesta a un campo disciplinario a un subcampo disciplinario que es el campo de la política social precisamente donde Bernardo Clixberg había hecho un paper en su momento señalando que la política social era totalmente diferente a la política pública en general y yo escribí un trabajo que creo que lo denominé política no sé si Valeria recordará el título exacto pero creo que era política social separando la paja del trigo era así Valeria el de la revista venezolana pero no era porque no empezaba con política social para mí la gestión pública social la gestión social ah sí gestión no era política social sino este bueno la gestión de lo social no sé claro y él en realidad creó un subcampo disciplinario verdad e intentó digamos demostrar que tenía características distintivas que era mucho más compleja verdad que tenía cierto tipo de dificultades que evidentemente yo no estaba de acuerdo y entonces digamos respondí con un trabajo diferente incluso nos tocó presentar nuestro trabajo en un mismo encuentro mejor y finalmente terminó estando de acuerdo conmigo pero bueno no importa eso vayamos a bueno alguien más si quiere hacer una intervención mi respuesta digamos a la intervención que se hizo recién es no sé no sé si si es digamos aplicable a cualquier campo de política pública pero presumo que sí por lo menos en los términos que está planteado sí oscara una intervención porque por eso interpretando mal la pregunta pero que tenía que ver también con el ciclo de política más que con esto ¿no? y la noción del ciclo de política que presentabas inicialmente de tu trabajo con Guillermo sí es aplicable a distintos pasos o sectores de políticas públicas automodelo ¿no es cierto? como pautas que contribuyen a pensar dentro del ciclo exactamente bueno ahora me voy a referir a eso precisamente ahí está justamente voy a pasar a ese punto entonces si no hay otra intervención sigo con la transparencia que sigue por favor ah bueno acá tenemos esto esto es una contribución de Valeria vale estas son toda una serie de definiciones que yo voy a pedir simplemente que las paces una atrás de la otra simplemente el powerpoint va a quedar con ustedes y ustedes van a poder explorar toda una serie de definiciones de distintos tipos de distintos autores y autoras que en distintos momentos se han referido a políticas públicas sigamos sigamos porque son varias transparencias y cada una de ellas tiene digamos un par de clics fíjense que en todos los casos o se hace referencia a cursos de acción o bueno en este caso por ejemplo se habla de políticas el caso de Andrés Roth utiliza el término política como ámbito como politics como politics y como policy que son tres acepciones que tiene la palabra en inglés cuando nosotros en español tenemos solamente una o acciones estratégicamente seleccionadas son acciones públicas alternativas sigamos por favor vamos más más rápido este producto proceso político donde hay intereses hay individuos que hacen demandas ¿no? proyectos y actividades del estado este donde a través de un gobierno y una administración bueno otra vez procesos políticos este curso de acción flujo de información relacionado con un objetivo público creo que acá se termina ¿no? una más y ahora esto sí ya es este el análisis que planteamos en ese viejo trabajo escrito con O'Donnell donde una política puede ser pensada como una variable dependiente ¿no? explicada por una serie de variables independientes ¿no? donde digamos puede haber covarianza entre distintos tipos de fenómenos que pueden estar actuando al mismo tiempo y pueden estar explicando las razones por las cuales una política fue adoptada por ejemplo qué sé yo Estados Unidos decide invadir la bahía de cochinos ¿no? este y qué razones llevaron Estados Unidos variable 1, 2, 3, 4 a invadir la bahía de cochinos o a tirar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki por ejemplo ¿no? qué factores llevaron a esa decisión y a veces hay estudios de políticas públicas referidos a decisiones específicas que adoptan un gobierno en determinado momento ¿verdad? y eso es digamos simplemente un trabajo donde se trata de vincular un conjunto de variables con la adopción de una determinada política en un determinado momento histórico ¿no? el otro enfoque que era muy común hace 50 años atrás que es cuando escribimos este trabajo con O'Donnell es considerar la política como una variable independiente es decir en este caso la política explicando una serie de procesos sociales que se producen a raíz justamente de la adopción de la política y entonces atribuir a esa decisión política a esa política pública ¿no? la causa determinante de ese conjunto de efectos o de consecuencias son dos maneras de analizar políticas públicas y entonces acá viene una ilustración de esto justamente con el caso de la reforma agraria uno puede tomar la política de reforma agraria que implica como les expliqué antes por ejemplo vamos a ir presentando la de a una tomar a la política como una variable dependiente de la por ejemplo decisión del gobierno norteamericano de llevar adelante la política de alianza para el progreso o el papel que tiene la iglesia por ejemplo en la redistribución de sus propias tierras como ocurrió en Chile y por lo tanto fue un factor bastante impulsor o promotor de una política de reforma agraria o los campesinos de pronto consiguen su sindicalización que no la tenían anteriormente y durante el gobierno de Frey hay una ley de sindicalización campesina que permite su agremiación y por lo tanto convertirse en un factor de poder en la medida que tenían posibilidad de legalmente vincularse y llevar adelante acciones colectivas o los propios industriales que si bien pueden estar formando parte y eventualmente constituir una alianza de clase con los terratenientes sin embargo sus intereses económicos en la medida en que el volumen de su producción puede depender de una reforma agraria que reduzca los insumos de origen agropecuario o que aumente el volumen del consumo por parte de los sectores campesinos evidentemente sus intereses van a ser contradictorios con los que pueden tener grandes propietarios de tierras que quieren conservarlas y por supuesto van a oponerse férreamente a un proceso de reforma agraria bueno esto puede ser una manera de ver a la política como una variable dependiente de una serie de procesos y de actores que a través de sus propios intereses actúan y llevan a que la política de reforma agraria en algún momento se adopte por supuesto esto es una simplificación o la política puede ser pensada como una variable independiente y entonces observar en qué medida la adopción de esa política puede aumentar o reducir la producción agrícola o aumentar el poder campesino o cambiar el patrón de tenencia y propiedad de la tierra o producir una reconstitución de alianzas sociales a raíz justamente de esta medida y podemos seguir digamos especulando podríamos pensar por ejemplo bueno qué ocurre si aumenta la producción agrícola y entonces hacemos un clic más y entonces qué pasa si hacemos el clic no se me duerma qué impacto tiene sobre el producto bruto interno por ejemplo y podríamos seguir viendo consecuencias y entonces cómo cómo cortamos dónde cortamos el proceso de investigación con O'Donnell pensamos en ese trabajo que va a estar a disposición de ustedes puede ser bajado no sé si ya fue distribuido pero puede ser bajado de internet está disponible pensamos que digamos analizar políticas públicas exige otro tipo de enfoque y el tipo de enfoque vamos a explicarlo primero haciendo un clic y vamos a considerar primero nos quedamos en este nivel un nivel de análisis y vamos a considerar una serie de análisis diferentes nos preguntamos en primer lugar cuándo surge un problema cuándo surge ese problema y quién lo plantea lo plantea el propio el propio gobierno que se hace cargo del problema porque advierte que va a surgir el problema o se anticipa la ocurrencia del problema o bien digamos aunque no haya una demanda social que exija su intervención considera que hace falta adoptar una política porque sea por las razones que fueran porque considera que cierto tipo de bienes o servicios producidos por el estado no son los adecuados o no son los suficientes o no tienen la calidad necesaria y aunque no haya una demanda considera que hay que mejorarlos o de pronto considera que en lugar de que el ciudadano tenga que hacer trámites haciendo cola es necesario digitalizar los trámites administrativos y por lo tanto lleva adelante medidas que modifican totalmente la manera en que el ciudadano se comunica con el estado y digamos puede llevar adelante todos los procesos que lo vinculan al estado sea como contribuyente sea como demandante de algún servicio que puede llevarse a cabo digamos a través del TAC por ejemplo que es una plataforma que hoy en día permite prácticamente realizar cualquier tipo de gestión con el estado bueno el estado toma posición o bien toma posición frente a una demanda planteada por algún sector de la sociedad un sector de la sociedad que considera que algo tiene que hacerse respecto de algún problema que aqueja al sector que impide por ejemplo la expansión de su actividad económica o un sector que no recibe los ingresos suficientes por su actividad y por lo tanto requiere algún tipo de intervención reguladora por parte del estado y hay una respuesta por parte del estado frente a la demanda es decir tendríamos que ahí me desapareció el powerpoint me apareció la gente y me desaparece el powerpoint tenemos digamos esa recurrencia pero supongo que ya volverá tenemos ahí una especie de propuesta y reacción ahí me lo pusieron me pusieron todo eso para tirar los dardos un tiro al blanco vamos a poner primero la toma de posición eso es bien una toma de posición frente a una cuestión y hacemos ahí un clic más yo lamento no poder manejar esto soy muy torpe con con la tecnología y nunca me sale en esta plataforma pero cuando estudiamos políticas públicas estudiamos cuál es digamos la sucesión de tomas de posición que van adoptando los distintos actores que están involucrados en un proceso social en el cual lo que se intenta es resolver una cuestión socialmente problematizada es una cuestión que ha tomado estado público se ha incorporado a la agenda del estado ¿cuáles son esas cuestiones? múltiples cuestiones que yo las he sintetizado en cuestiones que tienen que ver con tres macro cuestiones yo diría significativas que son la gobernabilidad el desarrollo y la equidad distributiva el estado se ocupa de mantener en un relativo equilibrio las cuestiones vinculadas con la gobernabilidad es decir con la vigencia de un sistema de regla de juego que permita la convivencia civilizada dentro de esa sociedad con la promoción de la actividad económica dentro de un sistema que es básicamente capitalista y por lo tanto requiere intervenciones del mercado y del estado y la regulación del estado y la promoción de la actividad económica de distintas formas a través de políticas que refuercen la decisión de los inversores de promover actividades que generen excedente económico y la cuestión de de la distribución del ingreso y la riqueza es decir la equidad distributiva que es la tercera cuestión la macro cuestión de la que se ocupa del estado y a partir de allí por supuesto miles de cuestiones que integran cada uno de esos tres grandes rubros que podemos considerar como cuestiones propias de la gobernabilidad del desarrollo de la equidad que dan lugar a intervenciones frente a este juego que se va produciendo entre estados que toman posición y actores sociales que reaccionan frente a las posiciones adoptadas por el estado sea acatando sea consensuando sea oponiéndose y por lo tanto dando lugar a un juego a un proceso político yo a veces en clase ahora me avergüenza un poco hacerlo por este medio pero a veces uso metáforas musicales por una metáfora musical por ejemplo si yo emito estas cuatro notas y digo ta 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 tan seguramente los que tienen afición por la música clásica reconocerán los cuatro el primer acorde de la quinta sinfonía de beethoven ta 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 tan y tiene una respuesta que es ta 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 tan no es lo mismo no ta 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 tan ta ta tan la segunda digamos es una respuesta a la primera propuesta la primera genera una tensión y en música se habla de tensión en música la nota o el acorde que resuelve es la respuesta pero resulta que en un proceso social y también en una sinfonía o en una melodía cualquiera se van produciendo nuevos acordes no entonces es ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan no y entonces hay respuesta a esa otra sucesión y así va avanzando no la melodía o la sinfonía en este caso hasta que llega un momento culminante no donde esa sinfonía recuerda digamos el acorde inicial y hace ta 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 tan no en un determinado momento si no pasen el cassette y lo van a recrear no es decir este es la culminación de un proceso melódico en ese caso que metafóricamente podemos llevarlo al terreno de las políticas públicas y observar entonces como digamos las políticas públicas dan lugar a un proceso social donde los actores van tomando posición frente a la posición en este caso del Estado reaccionando de distinto modo llevando adelante paros agropecuarios por ejemplo o pidiendo una cita para hablar con el ministro del ramo y llevarle su preocupación o disponer algún otro tipo de medida o sacar avisos en los diarios explicando la posición del sector que se ve afectado por la política o por supuesto yendo a la plaza a avivar al gobierno por haber tomado la decisión aquellos que están de acuerdo con la decisión o como lo vimos en la pandemia manifestando manifestándose a través de aplausos en los balcones o de cacerolas cuando no hay digamos este acuerdo con las medidas tomadas cada una de esas formas de expresión sea en la calle sea en los balcones sea en la prensa son formas de actuación política de la ciudadanía frente a distintos tipos de medidas o distintos tipos de acciones adoptadas por el Estado donde esas tomas de posición tienen como referencia permanente la cuestión la cuestión es aquella que forma parte de la agenda y por lo tanto si hacemos un clic más tenemos una agenda esa agenda es variable en cada momento histórico con cada gobierno la constitución problemática de la agenda social un recorte de la cual digamos corresponde al Estado es decir el Estado se ocupa de resolver una parte de la agenda social porque la sociedad tiene muchos problemas algunos los resuelve la gente los resuelve los propios ciudadanos por sus propios medios otros los resuelve el mercado tienen problemas que digamos de vivienda van y se compran o alquilan o van al mercado y resuelven su problema pero algunos de una parte de un recorte significativo de la problemática social se descarga el Estado y de una parte se pueden encargar por ejemplo organizaciones sociales o se pueden encargar redes sociales solidarias se juntan los vecinos y entonces deciden mejorar la seguridad del barrio y hacen recorrido del barrio nocturnas por ejemplo con o sin acuerdo con la policía espontáneamente pueden decidir hacer rondas nocturnas por ejemplo y resolver o por lo menos intentar morigerar su problema de inseguridad entonces ese problema de inseguridad forma parte de la agenda social como puede ser parte de la agenda social la debilidad del sistema educativo o los problemas del sistema de salud o los problemas de cualquier área de intervención del estado y por supuesto esos procesos sociales esos microprocesos sociales que se dan en torno a cada una de las decisiones y políticas que va adoptando el estado termina impactando en última instancia y hacemos un último click allí sobre la estructura social es decir la estructura social es la más estable la que menos cambia las tomas de posición cambian todo el tiempo no solamente cambian las políticas cambian los ministros cambian los organismos cambian las cuestiones pero cambian menos que las tomas de posición porque los problemas tienden a ser más permanentes se modifica la agenda con cada gobierno a veces con cada ministro y termina digamos impactando toda esa dinámica social sobre la estructura social donde los cambios son mucho menos perceptibles y son mucho menos rápidos o mucho menos intensos y acá podemos utilizar otra otra metáfora que es la metáfora del tiempo la medición del tiempo la toma de posición es como el segundero de un reloj que uno puede ver la manivela que mide los segundos y a veces si tiene que medir la velocidad de un atleta que recorre 100 metros llano necesita un cronómetro con décima de segundo porque el récord mundial es 9 minutos 9 segundos 58 décimas de segundo 9 segundos 9.58 y hay cosas que las medimos con minutos y hay cosas que las medimos con horas y hay otras que medimos con el almanaque entonces son distintas formas de medición del tiempo y distintos impactos en distintos niveles de este proceso político que tiende digamos a producir impactos sobre digamos niveles más agregados como es como termina siendo la estructura social de un país entonces nuestra propuesta con O'Donnell es veamos cuáles son las tomas de posición de distintos actores y cómo se inicia el proceso a través del cual esa cuestión va a terminar ser resuelta no no es solucionada porque resolver no quiere decir necesariamente solucionar por lo menos queremos darle un sentido diferente a los dos términos resolver quiere decir ni más ni menos que sacárselo de la agenda porque si yo voy con la gendarmería y saco a los ocupantes de digamos de un terreno que fue ocupado ilegalmente en realidad no estoy resolviendo el problema de los ocupantes estoy resolviendo el problema de la invasión porque la invasión se me convirtió en un problema de mi agenda que tengo que salir a resolverlo no resolví el problema de los ocupantes pero si resolví el problema de la invasión y si tengo un muerto en ese proceso tengo otro problema me creé otro problema y entonces tengo que empezar a buscar otro tipo de solución como por ejemplo hacer renunciar al ministro al ministro de seguridad por ejemplo bien pasemos a la otra eso en estos procesos políticos paremos ahí en estos procesos políticos los actores tanto el Estado como los actores sociales que van a estar involucrados o sea que van a estar alcanzados por ese proceso de resolución de la cuestión que no quiere decir que vayan a ser necesariamente los alcanzados por la política porque digamos puede haber aliados de quienes van a estar alcanzados por la política por ejemplo terratenientes que van a ser expropiados y donde por ejemplo miembros de la burguesía que no necesariamente son terratenientes que pueden ser industriales por ejemplo grandes industriales se identifican con la posición de los terratenientes y pueden terminar conformando una alianza que se opone a la política estatal o pueden haber actores que se o villeros que son expulsados de sus villas de emergencia y hay curas villeros que se identifican con la suerte de los villeros y son sus aliados y no necesariamente van a ser erradicados los curas pero si digamos deciden actuar conjuntamente con ellos o abogados de un determinado partido político que por una cuestión de militancia de ideología pueden estar también identificados con la suerte de esa población o todos aquellos que de pronto firman un petitorio de Change o de cualquier otra plataforma donde se plantean necesidades de identificarse con una determinada causa es decir los actores para intervenir necesitan utilizar algún tipo de recurso de poder y los recursos de poder no son infinitos podemos categorizarlos desde el punto de vista conceptual como por un lado coerción o ejercicio de la violencia que también puede adoptar una forma más legítima bueno la coerción puede ser a veces legítima también pero la coerción o el uso de la fuerza puede adquirir otra forma como es la autoridad la autoridad es un recurso de poder que digamos está legitimado por una norma donde yo le confiero poder a alguien para tomar decisiones o para digamos obligar a otros a hacer algo y por lo tanto digamos el subordinado reconoce la legitimidad de la pretensión que tiene aquel que ejerce la autoridad para utilizar ese recurso yo le pongo un tangencito pero la coerción no quiere decir necesariamente utilizar fuerza militar es decir quiere utilizar la violencia por ejemplo de pronto yo puedo por ejemplo ocupar un terreno y estoy utilizando como recurso de poder la fuerza porque me metí en ese terreno ilegalmente y lo estoy haciendo por medios violentos y por ahí voy a resistir violentamente la erradicación con los recursos que tenga a mi disposición y si voy a tirar piedras al congreso voy a estar utilizando como actor político la coerción pero también podemos utilizar haciendo un clic la información la información es un poderosísimo recurso de poder sobre todo en la época actual digamos en la época de las TIC donde el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación se ha convertido en un recurso de poder formidable entonces sea negando información a otros sea utilizándolo a mi favor sea ocultando o lo que fuere sea no rindiendo cuentas yo puedo utilizar la información de muchas maneras como un recurso de poder el tercero todos lo sabemos este es el dinero o los bienes materiales en general ¿no? a veces se dice el que tiene plata hace lo que quiere ¿no? hace lo que quiere quiere decir impone su voluntad en la medida que puede corromper con el dinero en la medida que puede invertir legítimamente ¿no? para obtener un resultado ¿no? pero es un poderoso recurso de poder y el último de los recursos de poder por lo menos de esta posible categorización que estoy planteando es la ideología ¿no? si hacemos un clic va a aparecer legitimidad la legitimidad podríamos diferenciarla de la ideología ¿no? pero digamos este lo que quiero destacar particularmente es la ideología ¿no? es decir aquel que puede convencer este y digamos modificar pensamientos intervenir en la conciencia ajena hacer funcionar a otro de acuerdo con determinados valores de acuerdo con determinados principios ¿no? este bueno tiene también en sus manos un poderoso a veces recurso de poder y todos nosotros en mayor o menor medida tenemos una un equipamiento de recurso de poder todos podemos ejercer un poco nuestra fuerza aunque sea para abrir una botella de coca-cola pero digamos podemos utilizar nuestra fuerza este en alguna medida hay algunos que tienen un poder excesivo aquel que dice agárreme que lo mato ¿no? este ¿no? o que tienen la trompada prohibida a veces la utilización de un recurso de poder como puede ser la fuerza reduce la legitimidad de esa persona porque el uso de la fuerza puede ser deslegítimo de manera que cada actor tiene un determinado balance de poder podríamos decir ¿no? podríamos inventariar nuestro recurso de poder determinar cuántos bienes materiales disponemos de cuánta información disponemos y cómo podemos entonces actuar políticamente munidos de esos diferentes recursos de esa diferente dotación de recursos de poder pasemos a la siguiente por favor esta es la etapa de uno de mis últimos libros se llama la trama oculta del poder precisamente donde quisiera comentarles muy brevemente cómo algunos de estos conceptos que he estado desarrollando hasta ahora en la clase fueron utilizados para escribir este libro donde el subtítulo que no se alcanza a ver supongo es algo así como comportamiento político de los terratenientes chilenos durante el proceso de reforma agraria en chile durante los gobiernos de alessandre frey eduardo frey y allende es decir desde 1958 hasta 1964 tuvo lugar el gobierno de alessandre un gobierno conservador un gobierno de derecha sostenido por el partido liberal y el partido conservador de chile de chile en aquella época entre 1964 y 1970 el gobierno de eduardo frey padre porque el hijo también fue presidente de chile que fue un gobierno demócrata cristiano un gobierno progresista y el gobierno de salvador allende derrocado por pinochet de 1973 que solamente transcurrió entre 1970 en que fue elegido salvador allende y 1973 en que cayó a raíz del golpe de pinochet un gobierno revolucionario lo interesante de esta investigación es que es un análisis de políticas públicas pero no enfocado desde el estado desde las tomas de posición de estos distintos gobiernos sino a partir del comportamiento político o sea de aquellos que reaccionan frente a la actuación del estado frente a las políticas de reforma agraria que fueron los terratenientes que durante esos 15 años vivieron la incertidumbre de ser sometidos a un proceso de estropiación de sus tierras y donde la política fue progresando en intensidad al pasar de un gobierno conservador como el de Alessandri donde Alessandri toma la decisión de llevar adelante un gobierno conservador toma la decisión de llevar adelante una política de reforma agraria a raíz de la presión ejercida sobre todo por Kennedy y su alianza para el progreso donde prácticamente como digo casi todos los países latinoamericanos adoptaron leyes de reforma agraria pero esta ley se la llamó la ley del macetero la ley de la maceta porque solo removió la tierra de la maceta en realidad no produjo ni una sola expropiación de tierras fue una ley simplemente nominal que indicó que va a ser que va a llevar adelante el proceso de expropiación pero no expropió ninguna hasta que llegó Frey cambió la ley produjo una segunda ley produjo una ley de sindicalización campesina lo cual le dio poder a los campesinos que empezaron a hacer invasiones de tierras por ejemplo y la ley de Frey empezó a producir algunas expropiaciones limitadas pero en todo caso iniciaron el proceso de expropiación de tierras en Chile y Salvador Allende fue ya directamente decidido a hacer la expropiación de todas las grandes extensiones de tierras que consiguió en parte y en parte no en parte no por supuesto porque fue derrocado pero acá de nuevo yo utilizo una metáfora como la que les comenté antes en este caso la metáfora de la corrida de toros puede llamar la atención lo único que se parece digamos a la reforma agraria es la existencia de un toro que pertenece al sector agropecuario digamos pero nada que ver en realidad la metáfora es la corrida de toros en la corrida de toros hay tres momentos o tres fases la fase del capote donde el torero juega de hecho con el toro como lo está haciendo en esta escena de un cuadro famoso la etapa de las banderillas donde tanto el torero como los banderilleros a caballo van picaneando al toro lo van desangrando le van clavando banderillas en el lomo y finalmente la etapa de la espada que es el tercer momento de la corrida de toros que es en este caso Salvador Allende tratando con este metafórico toro que serían los terratenientes a quienes quiere liquidar definitivamente con la espada expropiándolo de sus tierras y dejando a Chile libre de grandes extensiones improductivas lo interesante de la metáfora es que a veces en la corrida de toros el toro mata al torero que es lo que ocurrió justamente en el caso de Salvador Allende que cae a manos del toro cae digamos a manos de la burguesía perteniente aliada al gobierno militar porque hay pruebas definitivas de que intervinieron claramente en el golpe militar pero lo interesante que no se registra normalmente en la crónica de una corrida de toros es que el toro a pesar de que mata al torero también muere en la arena muere porque digamos ya es irrecuperable por las heridas recibidas durante la corrida y lo que ocurrió con los grandes terratenientes chilenos fue que también murieron desaparecieron con Pinochet porque Pinochet produjo una renovación total llegó un nuevo empresariado joven que renovó la digamos la explotación agropecuaria en el campo chileno y por qué la trama oculta del poder porque a lo largo de esos 15 años yo tuve el privilegio y esta es una de las posibilidades que uno puede tener cuando hace investigación en materia de políticas públicas tuve la suerte podríamos decir de acceder a las actas de sesiones del consejo directivo de la rural de Chile o sea de la sociedad nacional de agricultura el organismo equivalente a la sociedad rural argentina que sigue siendo todavía un poderoso una poderosa asociación de los grandes empresarios chilenos del campo y que digamos hace ya a ver más de 50 años atrás ya hace más de 50 años atrás cuando yo fui a hacer mi tesis doctoral a Chile que la iba a hacer sobre otro tema sobre la tributación agrícola y descubrí que la tributación agrícola no era un problema a investigar pero sí la reforma agraria conseguí acceso a las actas de sesiones del consejo directivo de la sociedad nacional de agricultura y en esas actas del consejo directivo hay una crónica muy detallada de cada una de las intervenciones que van teniendo los distintos consejeros de la SNA de la Sociedad Nacional de Agricultura respecto a una enorme cantidad de cuestiones que afectan la vida del organismo que fue un parte de la agenda de la agenda de esa organización que agrupa a los grandes propietarios de tierras y eso me permitió ver cómo se iban oponiendo a lo largo de esos 15 años a las decisiones que iba tomando los distintos gobiernos respecto a la reforma agraria es decir vi el otro lado de la política el lado digamos de los afectados el lado de cómo se produce la acción colectiva por parte de actores que son afectados por una determinada política pública y qué tipo de estrategias de acción política adoptan qué tipo de recursos de poder utilizan en cada circunstancia y en qué medida esos recursos de poder y esas estrategias de acción política resultan digamos efectivas para oponerse para reducir para desviar para modificar el curso de ese proceso social que se fue generando alrededor de la resolución de la cuestión del estancamiento agropecuario chileno y de la reforma agraria no sé si está claro el planteo entonces para para mostrarles este otro punto que tiene que ver con la actuación de ese sector de la sociedad de los terratenientes yo les pasemos a la transparencia que sigue yo puedo ver por ejemplo puedo analizar el uso de la violencia como recurso de poder no esto simplemente es una un intento de de demostración gráfica que no tiene por supuesto ninguna validez científica y no prueba nada pero yo quisiera poner en un gráfico de qué manera los terratenientes chilenos a lo largo de esos 15 años hagamos un clic a lo largo del gobierno de Alessandri un clic más el de Frey y el de Allende que fueron tres tres momentos históricos diferentes como se utilizó la violencia si pudiéramos digamos imaginar una curva que muestre distintos grados de violencia mayor o menor violencia ejercida por los terratenientes vamos a ver que durante el gobierno de Alessandri se fue para lo cual hay que hacer otro clic se fue reduciendo digamos el nivel de violencia que ejercían los terratenientes en el campo porque la violencia se ejercía directamente sobre los campesinos que no tenían ninguna posibilidad de agruparse de agremiarse de actuar políticamente la violencia se ejercía a nivel de los fundos de las estancias durante el gobierno de Frey haciendo otro clic la curva se achata hagamos un clic y entonces tenemos lo que ellos mismos denominaron la política de convencimiento para lo cual por ejemplo designaron como presidente de la institución a un demócrata cristiano en lugar de lo que normalmente era presidente de la institución que era integrante del partido liberal o del partido conservador y además era una persona que había sido discípulo de Frey en la universidad porque Frey era profesor de derecho y entonces nombraron a un discípulo de Frey para que intente convencer a Frey de que deje de insistir con la política de reforma agraria cosa que no ocurrió y cuando ya estábamos en el gobierno de Allende vuelve a producirse un incremento del uso de la violencia como recurso político a través del bloqueo de caminos que digamos es una técnica que suele utilizarse en el campo Córdoba lo ha visto creo muy a menudo los productores de agropecuarios que bloquean los caminos o hacen huelgas a veces por ejemplo amenazando con no sembrar con lo cual se va a reducir la cosecha y ellos pueden aguantar un año sin cosecha y eso produce una crisis fenomenal desde el punto de vista de la disponibilidad de consumos de origen agropecuario o de o de insumos de la producción industrial de origen agropecuario o directamente como me decía un presidente de la sociedad nacional de agricultura un mes y medio antes del golpe de de Pinochet a quien fui a entrevistar y este y le preguntaba bueno y como hacen ustedes para oponerse a a las medidas de expropiación que está llevando a cabo el gobierno de Allende y entonces me decía bueno por ejemplo un fin de semana nos juntamos con los muchachos es decir con otros propietarios agrícolas nos subimos a una camioneta con armas y vamos a recuperar un fondo tomado por los campesinos y lo recuperamos con las armas directamente es decir a la violencia le oponían otra forma de violencia recuperando las tierras expulsando a los campesinos que habían tomado la tierra por ejemplo o en las actas de sesiones aparecían visitas al jefe de carabineros para ir a promover intervenciones por parte de los carabineros o visitas al ministro de agricultura donde comentan detalladamente de qué hablaron y qué decisiones tomaron a partir de ese momento o de pronto hay confesiones podríamos decir así cuando se discute los salarios de los campesinos y entonces uno interviene y dice si realmente le estamos pagando poco a los campesinos y otro dice bueno le estamos pagando una parte en especie y una parte en efectivo ¿por qué no le aumentamos un poco más la parte en efectivo y le bajamos la parte en especie? Bueno ese tipo de confesiones que obviamente no podían tener estado público y de las cuales digamos hay montones de referencias y de confesiones similares y de intervenciones de parte de los distintos consejeros que cuando uno observa a quién representa esos consejeros si son representantes de agriculturas del norte o de propietarios del sur o de propietarios de o son criadores de caballos o son ¿no? es decir quiénes son en nombre de qué intereses hablan a quiénes representan por qué toman esa posición es decir la acción colectiva de una asociación de productores en este caso de terratenientes como el caso de la Sociedad Nacional de Agricultura en realidad las posiciones que finalmente adoptan son posiciones que se elaboran a partir de intervenciones diferentes que reflejan intereses distintos de grandes medianos productores que son los que integran la asociación de distintos tipos de productos de distintas zonas geográficas del país de distinta extensión de las tierras de distinto grado de incertidumbre respecto de cuál va a ser el destino de sus tierras o sea gente que puede o no actuar que puede no o no estar de acuerdo que puede aceptar una medida de expropiación de tierras improductivas pero no de tierras productivas etcétera y entonces ¿cómo se llegan a decisiones colectivas por parte de estas organizaciones corporativas de los sectores de interés que están afectados por una determinada política pública y bueno el libro en realidad es una crónica es una crónica además por supuesto de un tratamiento teórico de todo esto pero digamos tres capítulos que tratan cada uno de esos momentos históricos de cada uno de esos gobiernos y cómo actuaron durante cada uno de esos gobiernos qué estrategia de acción política y qué recursos de poder utilizar entonces pasemos a la transparencia que sigue transparencia que sigue sé que no se terminaron la persona que pase la transparencia fue al baño tenemos más ahí las tienen supongo que se requiere un clic nada más tenemos algún problema con bueno ahí hay una transparencia que no sé si alcanza a ver que dice estrategias de acción política bueno es esa estrategia de acción política son modalidades diferentes a través de las cuales bueno se nos borró las estrategias un segundo estamos haciendo un cambio de computadora pasando el parlante a otra ahí ya le avisamos bueno bueno por favor bueno esta es una forma fíjense ustedes de conceptualización de del tema de digamos de cómo actúa un determinado actor político por un lado consideramos qué recursos de poder usa pero por otro lado qué tipo de estrategias de acción política la estrategia de acción política tiene que ver con el uso de esos recursos de poder es decir por ejemplo si arriesga su situación de recursos de poder por ejemplo ahí se apareció y se fue bueno consolidación obstrucción cooptación enfrentamiento adaptación o penetración o persuasión cada una de estas si pasemos por ejemplo a la que sigue a la que sigue tenemos una estrategia de consolidación que compromete todos los recursos que tiene un actor determinado entonces esos recursos hay que asociarlos integrarlos y emplearlos de manera tal que como resultado aumente sus recursos se consoliden los recursos de poder y enfrenten con éxito una amenaza o una acción concreta que haga peligrar la supervivencia del grupo o de integrantes o de integrantes del grupo digamos aquellos que van a ser objeto de expropiación entonces se orienta dice hacia dentro del propio grupo o sea a veces a veces una institución amenaza con disolverse hay posiciones internas hay agrupaciones que compiten y tienen ideologías incluso diferentes respecto de cómo resolver una cuestión entonces si consiguen bueno eso ocurre en todos lados hablamos digamos de la alianza de gobierno o hablamos de la alianza de la oposición y cuál es el grado en que tanto gobierno como oposición consiguen integrar sus recursos y emplearlos de manera digamos común bueno eso implica hacer acciones hacia dentro de la propia organización por ejemplo aumentar la membresía o incorporar como hicieron en determinado momento al consejo directivo a los a los ingenieros a los agrimensores por ejemplo aquellos que tenían que hacer la medición de los campos en los procesos de expropiación y entonces tratar de bueno esa no sería estrictamente de consolidación sino sería de cooptación tenemos entonces una estrategia distinta si hacemos un clic que es la de obstrucción bueno trato de reducirle los recursos de poder a la unidad que digamos está por ejemplo ocupando un campo digamos los campesinos ocuparon un campo interfieron en sus acciones y comprometo el éxito obstruyo la acción de ellos o hago un corte de caminos obstruyo piqueteros es una estrategia de obstrucción o de cooptación como el caso que estaba diciendo recién incorporo otras instituciones hago una alianza más grande coopto a los industriales por ejemplo recién con el gobierno de Salvador Allende consiguieron cooptar definitivamente a los industriales ¿por qué? porque los industriales empezaron a ver que sus industrias eran también tomadas por el gobierno de Allende o sea no solamente se expropiaban tierras sino también se expropiaban industrias y entonces ahí se asociaron a la causa de los terrotenientes o sigamos la transparencia que sigue estrategia de enfrentamiento arriesgo mi situación actual de recursos con el objeto de aumentarlo en el futuro a costa de la posición rival y ahí sí empleo directamente la violencia o la que sigue de adaptación por ejemplo uso recursos ahora para evitar una pérdida mayor de recursos en el futuro o sea que de entrada tengo que perder recursos pero esos recursos pueden llegar a convertirse en una inversión posteriormente o finalmente una de persuasión o de penetración que tiene características comunes a las otras estrategias que pretende debilitar la posición de la unidad rival pero a diferencia de ella elige la acción directa sobre la unidad rival o sobre sus aliados potenciales y emplea la infiltración ideológica por ejemplo así como medios de comunicación emplean la radio los diarios etcétera emplean la ideología con esto bueno yo esto ustedes no lo van a encontrar en los libros este es un desarrollo que hice a partir de una investigación que me fue mostrando de qué manera diferente actúan aquellos actores que se ven involucrados en un proceso político y cómo podemos conceptualizar tanto los recursos de poder como las distintas estrategias de acción política y de esa forma no solamente hacer una crónica de lo que pasó y explicar digamos las alternativas del proceso de reforma agraria en Chile sino también contribuir por ejemplo a la teoría de la acción colectiva ¿no? ¿qué podemos decir de nuevo acerca de la teoría de acción colectiva? bueno son las 7 y yo hablé durante casi dos horas prácticamente sin parar lo cual no es demasiado sano ¿no? y me gustaría que a ver creo que no hay más transparencia ¿no? a ver si hay algo más no efectivamente entonces dejemos de compartir por favor así yo les puedo ver las caras casi todos o todos o todas o 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 estén estén en pantalla y quienes quieran formular alguna pregunta o hacer alguna intervención o algún aspecto que quisieran profundizar o alguna duda o alguna controversia que quieran también plantear porque pueden no estar de acuerdo con lo que se dijo ¿no? utilizo esta última parte de la clase para que interactuemos así que las o los escucho yo levanté la mano recién a ver Gustavo mire vení escuchando la parte la última parte cuando habla del libro y de las políticas económicas en Chile y esta intervención de de los de un sector de los propietarios ¿no? me imagino de los terratenientes agrarios y me interesó mucho de Chile que durante el gobierno de Allende se desarrolló este sistema cibercim ¿no? este sistema de cibernético de control de las empresas chilenas justamente porque lo que se esperaba en ese gobierno era un cibernético perdón si cibernético en 1973 si el sistema 5 que desarrolló Salvador Allende ah bueno 5 o sea a mí me interesan un poco esos temas ¿no? o sea si bien me gusta el campo de la política criminal en los últimos tiempos me interesé un poco más por la parte informacional y este descubrí hace poco que en el gobierno de Allende desarrollaron no me acuerdo si fue Matus o quién fue de los de los de los de los del gobierno que se contacta con este inglés y empiezan a desarrollar ese sistema cibercim 5 que es como anterior a internet que se hizo también en Uruguay y se hizo se intentó también en la Argentina claro este como se llama relata esta Naomi Klein la autora de la teoría del shock que es la bueno la que escribe sobre el golpe dice que el local que se esperaba informacional permanentemente la CIA que tenía acceso para que estaba al tanto de las expropiaciones de las empresas de cobre de todas las empresas poco a poco tomando control del Estado podía mandar locaos informacionales permanentemente decirle hay desabastecimiento de combustible aunque no sea verdad tenía una sala de situación claro tenía una sala de situación lo que se empezó llamar sala de situación donde podía hacer el monitoreo de las principales variables económicas sobre todo de la producción casi online digamos no online estrictamente pero digamos había un deporte diario de sala de situación ese fue el gran ¿cómo se llamaba el inglés? cibercim el inglés es un inglés que trabajaba o sea es un cibernético o sea es el padre de la cibernética exactamente y bueno mi pregunta apuntaba justamente a eso como usted analizó este periodo y la reacción de los terratenientes frente a la política económica de Allende entiendo que Allende a través de este sistema comunicacional estaba justamente previendo estos blocaos y quería ver bueno cómo había interactuado en ese contexto con el sistema que había establecido Salvador Allende no sé si a través de Matus y Ber para anticipar justamente los blocaos o los golpes que podían venir de la industria antes que que fue lo que Naomi Klein denuncia como que se intentó desde el primer día el gobierno de Allende y bueno frente a esa situación y ante los desarrollos que como usted dijo ese gobierno revolucionario hizo bueno optaron por la vida violenta ¿no? pero en ese contexto se dio una relación con todo el empresariado chileno mediada por este sistema de gobierno de la economía de Allende y bueno quería saber su opinión respecto a cómo había jugado este sector que usted estudió concretamente de los industriales de Chile con esto efectivamente bueno ahí se dio una conjunción ¿no? no era Carlos Matos yo creo que el que más intervino fue el último ministro de economía de Allende que después se convirtió en todo un personaje del negocio informático ¿no? en Estados Unidos se me fue en este momento el nombre pero digamos para concretar un poco más la pregunta para conectarlo con estos modos de gobierno que usted venía describiendo los los modos de operar que tienen como lo acabo de anotar usted lo llamó los recursos de poder ¿no? ¿cómo juega ese recurso? entre los recursos de poder estaba la información también ¿no es cierto? o sea la información estaba detrás de cada de varios de esos recursos de poder entonces ¿cómo pesa en la actualidad? sabemos que en el gobierno de Allende pasó con la información fue importante para la economía por eso desarrollamos el sistema ahora en la actualidad la información es mucho más importante ¿no? o sea en el sistema técnico actual no sé si juega de la misma manera que en esa época ¿no? como recurso de poder la información es muy distinto digamos en primer lugar bueno yo el cibercinc no no lo primero no lo estudié en Chile ni en en Argentina en Argentina tuve la oportunidad en algún momento yo creo que fue durante el gobierno de Alfonsín ¿no? este de tener de tomar contacto con la con la gente con una persona que en presidencia intentó utilizar no inteligencia artificial todavía pero digamos los primeros digamos desarrollos que condujeron luego a la inteligencia artificial para justamente tener un sistema de seguimiento ¿no? y yo trabajé un tiempo con la gente de presidencia en aquella época y recuerdo que ahí tomé contacto con las experiencias estas que están mencionando ¿no? del inglés pero yo en Chile no estudié la política del gobierno de ninguno de los presidentes ¿no? en realidad estudié el comportamiento político de los independientes ¿no? entonces ¿cómo reaccionaban ellos frente a la política estatal? eso es lo que me interesó fundamentalmente así que la perspectiva es totalmente distinta con respecto digamos a la información o los recursos de poder en uno de mis trabajos más recientes digamos sobre estado abierto gobierno abierto estado abierto varios trabajos sobre el tema ¿no? yo planteo y esto es una hipótesis muy aventurada tal vez muy arriesgada pero yo digo que si uno mira la historia de la humanidad tal vez el recurso de poder más permanente a través de toda la historia de la humanidad fue la violencia el uso de la violencia ¿no? la acción o sea durante la esclavitud ¿no? o también durante el largo el largo periodo de digamos ¿cómo se llama? de la de la explotación en el campo sobre todo en la época a lo largo de varios siglos en Europa ¿no? se me fue la palabra digo no los esclavos sino los siervos la larga época de servidumbre ¿no? y luego empezó a utilizarse por supuesto con el capitalismo fue el dinero el dinero fue el principal recurso de poder especialmente durante el capitalismo y más bueno y en todas las épocas pero tal vez más a partir del siglo XIX el uso de la ideología pero la información se ha convertido en el recurso fundamental de poder ¿no? y hoy en día toda la discusión sobre el gobierno abierto y toda la discusión sobre el gobierno abierto y el el rol de la ciudadanía este con el desarrollo de la web 2.0 y la posibilidad de de una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado ¿no? este ha llevado a un primer plano ¿no? lo que es la reivindicación del derecho ciudadano a saber ¿no? ya digamos el pueblo quiere saber de qué se trata se ha trasladado ¿no? en la actualidad a considerar al ciudadano no tanto como un administrado como lo llaman derecho administrativo ¿no? sino en ser el principal de la relación con el Estado donde el Estado es el agente de la sociedad el Estado el Estado nuestro agente y por lo tanto el ciudadano el principal de la relación necesita saber qué pasa con el Estado qué hace el Estado a veces a veces se me ocurre que algún día no a mí porque jamás me sometería a esa a esa operación pero algunos de ustedes tal vez o a los hijos de ustedes o los nietos de ustedes les implanten algún chip ¿no? que le va a permitir conocer online qué es lo que está haciendo el gobierno en cada momento y en qué medida lo que está haciendo los favorece o los perjudica ¿no? este eso sería digamos una información procesada instantáneamente en línea ¿no? este que permite al principal de la relación saber si el agente está cumpliendo con lo que prometió este pero bueno y por lo tanto va a ser cada vez más importante sí, sí esa pues esa es mi posible respuesta a tu pregunta no, está bien fue muy claro aparte además estuve leyendo un poco su libro sobre ese tema y la asociación que hace con la hiperracionalización de la que hablaba Weber ¿no? hacia donde tendemos y me gustó la asociación que hizo ahí bueno muy bien a ver ¿quién más? supongo que están levantando manos a raudales Oscar ahí puede ver donde dice investigación extensión que no es mi voz que se ve parte del curso estamos en el aula pero nos cuesta tener una cámara no importa no importa lo escucho adelante acá está todo el mundo pasmado sin oportunidad de emitir palabras no sé si alguien en el chat o quieren prender el micrófono para realizar una consulta anímense explotenme aprovechenme levanto la mano Guillermo Carrión así es profesor me gustaría preguntarle qué consejo nos puede dar a los que nos estamos introduciendo en el análisis de políticas públicas en el estudio de la análisis de políticas públicas bueno les recomiendo que vean un libro que no es sobre políticas públicas que en realidad es sobre el tema que estuve desarrollando ahora pero utilizando el ejemplo de la reforma agraria en Chile como pretexto para poder desarrollar los consejos que me estás pidiendo ¿no? el artículo está disponible en la red en internet se llama falsos dilemas y el subtítulo es teoría caso cuantitativo cualitativo macro micro o macro micro cualitativo cuantitativo y bueno justamente ese trabajo pretende responder a tu pregunta o sea la pregunta sería yo tengo que hacer un trabajo de investigación quisiera analizar el tema de la asignación universal por hijo entonces mi respuesta sería ¿por qué querés analizar la asignación universal por hijo? ¿cuál sería la pregunta debida la que correspondería hacerse? la pregunta que correspondería hacerse es ¿qué quiero saber? ¿qué quiero aportar al conocimiento? ¿qué cosa que no se sabe todavía quiero yo descubrir o qué vinculación entre distintas piezas de datos que los voy a reunir los voy a procesar y los voy a mirar desde otra perspectiva me van a permitir fijarme en un costado de un problema que hasta ahora no se había reflexionado no hace falta que todo sea novedoso nosotros partimos de datos partimos de datos que tenemos que combinar para convertirlos en información y tenemos que combinar informaciones para convertirlos en conocimiento y hay un proceso de conversión entonces de datos en información de información en conocimiento y el conocimiento es lo que justifica a veces el proceso de investigación porque en primer lugar me preocupé por este tema o si quiero actuar necesito llegar al conocimiento para poder actuar y esto tiene que ver por supuesto con políticas públicas porque si me toca actuar no tanto como investigador sino que me toca actuar como tomador de decisiones yo tengo que saber sobre qué estoy decidiendo y tengo que saber si las consecuencias de mi decisión van a ser aquellas que se corresponden con mi interpretación de la relación causa-efecto entre el problema y su solución entonces eso requiere obtener información sistematizarla y entonces a veces la gente dice bueno a ver yo no sé si hacer un trabajo teórico o un estudio de caso por ejemplo bueno para hacer un estudio teórico hace falta haber adquirido ciertas herramientas pero en todo caso uno podría sistematizar por ejemplo poder reunir distintos estudios sobre un tema y decir bueno esta es el estado del arte sobre este tema o acá llegamos digamos a esta frontera del conocimiento y es válido también pero no es una opción es un falso dilema decir voy a estudiar un caso o voy a hacer un trabajo teórico porque uno puede como en el caso de la reforma agraria yo puedo hacer un trabajo descriptivo histórico ¿no? es un estudio de caso de la reforma agraria en Chile pero a partir de ese estudio yo puedo sacar una serie de consecuencias o hacer una serie de inferencias de tipo teórico como por ejemplo bueno contribución a el cambio organizacional en organizaciones corporativas ¿no? ¿qué puedo decir sobre el cambio en organizaciones corporativas cuando tienen que enfrentar un determinado proceso político? ¿o qué puedo decir por ejemplo sobre la teoría de la acción colectiva y el estado de situación de la teoría de la acción colectiva a la luz del caso de estudio? ¿no? ¿o qué puedo decir sobre la teoría del conflicto social? porque acá está involucrado un tema de conflicto social y por lo tanto ¿qué dice la literatura sobre el conflicto social? ¿y de qué manera me ayuda esa literatura para interpretar este caso particular? eso digamos la relación entre la teoría y el caso utilizar información cuantitativa o cualitativa también depende de la pregunta para determinado tipo de respuesta puedo requerir una información cuantitativa si puedo cuantificar el fenómeno por ejemplo y encontrar evidencia en estadísticas o en manipulación de datos numéricos por ejemplo que me permitan llegar a ciertas conclusiones pero al mismo tiempo puedo estar utilizando documentos y puedo utilizar actas de sesiones y puedo estar utilizando artículos periodísticos y todas las fuentes o entrevistas y todas las fuentes que puedan estar a mi alcance y si voy a trabajar en un nivel micro o en un nivel macro y depende depende de nuevo de la pregunta o depende del tipo de asociación que quiero establecer entre lo micro y lo macro porque los micro y lo macro tienen también cierto grado de continuidad y entonces ¿qué puedo decir en un nivel micro y al mismo tiempo en un nivel macro entonces no son necesariamente opciones o dilemas ese es mi consejo leete entonces falsos dilemas bueno muchas gracias profesor bueno no tengo tiempo para tratar un tema nuevo yo podría hablar durante horas sobre la pública sí prefiero responder a las inquietudes o preguntas ahí ojalá acá no había preguntas entonces lo que te parece bueno ahora vamos a retomar algunas de las cuestiones que se esté planteando justamente en el curso pero bueno agradecerte que hayas hecho esta apertura y esta presentación de distintos aportes todos sus y en relación hola se cortó tu voz se se no cortó te muy te muy bien no sé hace un ruido raro por eso acopla estamos con algunos problemas tecnológicos a veces y eso lo hace pero bueno te agradecemos mucho la participación y la presentación que ahora retomaremos y vos antes preguntaste el texto estaba está en la bibliografía así que ah está en la bibliografía bueno mejor todavía entonces bueno no se me diga que por lo menos haber introducido algunos temas que seguro vale va a desatjar en las horas de cátedra que va a tener con el va a estar van a estar en muy buenas manos ¿no? si ella domina la temática de manera que me alegra mucho haber estado asociado a esta propuesta y haber tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes con un tema que para mí es siempre renovado y es objeto de reflexión permanente así que bueno gracias por la atención que será cualquier otro doctor doctor bueno muchas gracias acá el público que lo pueden ver les damos un aplauso y seguramente y de parte bueno de la Universidad Nacional de Vicemaría muchísimas gracias por esta participación y bueno continuamos aquí en la clase de doctorado con la doctora Serafino muchas gracias como siempre a las órdenes adiós gracias